...ciencias biomédicas. Agradecemos a la Orquesta Simpónica de la WASH por la presentación que encargará nuestro mismo evento, llamada VIROS, concierto a colaboración aéreo. Agradecemos también al rector de nuestra máxima casa de estudios, maestro de la educación, Luis Sierra Ramírez, al secretario general de la WASH, maestro de ciencias, Javier Martínez de Vález, al director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, doctor Luis Carlos Inmobos Gallardo, y por supuesto, a todos los docentes, administrativos, alumnos e invitados especiales que nos acompañan en esta inolvidable realidad. Cabe mencionar que el colegio representativo de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas formará parte del concierto. Vamos a darles un buen aplauso. También, el director de los docentes inmigrantes de la Orquesta Simpónica, al coro de los WASH, y por supuesto, al mundo de lo que va a estar acompañando a la orquesta. Los docentes inmigrantes del grupo de rock que van a estar acompañando serán en vocalistas de la Facultad de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, doctor Luis Carlos Inmobos Gallardo, y Nojos Gallardo, nos ofrecerán las palabras de bienvenida para posteriormente dar formal inauguración al evento a cargo del rector maestro en educación, Luis Fierro Ramírez. Bienvenidos. Buenas noches. Agradezco a todos la presencia en este evento, en esta noche que es una noche importante para la familia que es la Facultad de Medicina y Centro Médicas y en sí para la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Este día se cumple los sueños, se cumple una necesidad, se cumple un proyecto que se inició hace ya años, unas gestiones que se iniciaron desde hace ya bastantes años con mucha gente y que hoy se cristaliza la Facultad de Medicina tiene por fin un lugar en donde podemos unirnos, en donde podemos expresar, podemos utilizar para expresarnos hacia la comunidad. Este foro, como su nombre indica, por el foro Académico y Cultural, está destinado precisamente para eso, para actividades académicas, para actividades culturales que la Facultad de Medicina y la Universidad Autónoma ofrecen y van a ofrecer a la comunidad universitaria y a la comunidad general. Gracias a todos ustedes, agradezco a todos nuestros invitados, agradezco a los maestros que se encuentran, a los alumnos, quiero hacer un agradecimiento especial a las autoridades que nos acompañan, quiero agradecer sobre todo a los excelentes artistas que hoy nos acompañan y que van a encadenar esta noche a la Orquesta Sinfónica. Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias al grupo de RON, gracias a Esteban La Fonda, gracias a todos los músicos que hoy van a estar con nosotros, gracias al foro también y agradezco especialmente al maestro Raúl García, gracias maestro por su disposición, siempre por la Facultad de Medicina y Ciencias Médicas y por la Universidad Autónoma de Chicago. Hoy pues es una noche para estar agradecidos, hoy es una noche para celebrar con mi familia la Universidad Autónoma de Chicago. Sin más, tengo la micrófona del señor rector de la Universidad Autónoma de Chicago para que nos dirigen las palabras y de la innovación formal del evento. Muy buenas noches, muchas gracias a todos los amables asistentes por acompañarnos en la innovación de este precioso espacio que, bueno, me gusta hacer un poco de remembranza acerca del significado que hoy nos trae a ti. Y en ese momento hoy quiero agradecer también al doctor García por encontrarse con nosotros el rector de la Universidad. Aquí quiero que le bendemos un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Funcionarios, exfuncionarios, amigos todos, gracias por acompañarnos. Y, efectivamente, de alma a máster se pueden decir muchas cosas. Pero, especialmente, hay uno de tantos significados en lo particular en el curso de la Universidad Autónoma de Chicago. En un principio, cuando se crean las universidades, se tiene una visión de la columna de las artes y la columna de las ciencias. Esos eran los dos pilares que sostenían las universidades. Eran las disciplinas que, originalmente, tenían que impulsar a los estudiantes para ser apuntados precisamente al conocimiento. A partir de ahí se generaban la similancia con las piernas femeninas. En medio de lo que produce la combinación entre las artes y las ciencias se da la luz. Por eso se dedicaban a alma a máster. Es uno de los tantos significados que nosotros tenemos de por qué alma a máster son las universidades. Y, precisamente, hoy en la mañana, recordábamos que es necesario volver a esa caída de unión, las artes y las ciencias, para que, precisamente, nuestros estudiantes tengan una preparación sumamente integral y que enfrenten los problemas que hoy en día tendrán crecer a la sociedad. Sin duda, uno de los retos más complicados que nos hemos aceptado hoy en día es la prevención de la violencia. Chihuahua, en los últimos tiempos, o en las últimas, que es la última década, ha sufrido grandes procesos de ser lastimada en su sociedad a causa de la violencia. Esta es una de las herramientas que nosotros podemos ordenar, podemos sanar esa cruzada que estamos viviendo contra la violencia. Por eso yo quiero felicitar a la Facultad de Medicines y Ciencias Comunéticas, por este genial esfuerzo que la Puga, precisamente, en el nombre que lleva. Es un poliforme cultural, científico, académico, que, precisamente, reúne esas condiciones. Juntos, con esta integración, lograremos un impacto mayor con nuestra sociedad. Gracias a todos por acompañarnos. Y qué rico que inaugurar un elemento de esta naturaleza con la joya de la universidad. Nuestra orquesta sensuónica, inclusiva, magistralmente, por el maestro, que nos ha acompañado y nos ha dedicado siempre a meditar tanto clínico dentro de nuestra orquesta y que la ha llevado a niveles grandiosos. Por eso hoy se construye la orquesta. Hoy tenemos una gran orquesta, es la joya de la universidad. Aprecio a todos juntos y bienvenidos. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.